Tenemos una temperatura, esto va para Cintv que siempre agarra mis videos, una temperatura bastante buena, más allá de lo nublado que está, parece que de a poco se está yendo el frío. Arranquemos con algo que dijo el senador nacionalista Gandini, entre muchas otras cosas, parece que ganamos el gobierno pero no ganamos el poder. El senador Jorge Gandini había declarado que el fiscal no hizo una averiguación todavía en el caso del narcotraficante Rocco Moravito, pero cuando nos toca averiguarnos a nosotros van rapidísimo. Yo creo que no es así, yo creo que demoras existen, pero no se puede afirmar que esto sea motivado por una cuestión político-partidaria. Yo creo que si hay pruebas o si hay sospechas de esas afirmaciones, creo que las denuncias tienen que ser con nombre y apellido. ¡Yo me llamo Sergio Puglia! Es preocupante y además lo volví a escuchar hoy respondiéndole a... El dramatismo tuyo es... Yo arranco como quiero y vos arrancás como querés. Por suerte es un programa de debate. Programa tipo Tinelli. Tu dramatismo tiene la misma flecha que señala Gandini, la misma flecha. Mi dramatismo tiene el tono que yo le quiero dar porque por suerte vivimos en un país libre donde cada uno dramatiza lo que quiere. Estamos en democracia. Qué lindo es la democracia. Que un legislador critica a la justicia está totalmente dentro de lo razonable. No es la opinión de Gandini, no agravia a nadie. Criticar a la justicia no es más que criticar a la justicia. Ahí tiene el intelectual. Criticar a la justicia no es más que criticar a la justicia. Este panduce se llama panduce. Criticar a la justicia no es más que criticar a la justicia. Y que le agregue intelecto, que le agregue intelecto. Criticar a la justicia... Ay, qué pesado. Quisieron saber, no se dañan las instituciones a partir de esto. Nadie está sosteniendo lo que tú estás diciendo. No, 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 Fernando, no, no, no. Poné la marcha atrás. No, no pongo la marcha atrás, nada. Porque pienso lo mismo que pienso siempre. Pienso lo mismo cuando le decía Mujica y pienso lo mismo cuando le dice Gandini. Mis opiniones no cambian según quién lo dice. Vos no podés meter a todos en la misma bolsa por un par de malos funcionarios en este caso. Es una tontería, es una tontería. No es así. Pero lo que está diciendo es una reverenda tontería. Bueno, perfecto. Sí, para vos todo lo que no salga de tu boca es una tontería. Son como para levantarse con un 32 chías. No, no, no. Atenti, señora. No sé qué pasa. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo con hacer una locura. Porque es imposible de hablar con este hombre acá. ¡Mosal! Dale, termina. Lo que no es justo. Dale, termina. Me parece poco serio. Me parece poco serio. Dale, termina. Lo que no es justo. Estamos boludeando. Para el cuerpo cuando... No, pero Fernando, o te callás o no hablo más. No hablo más. Para el cuerpo cuando... No, pero Fernando, o te callás o no hablo más. No hablo más. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Dios proteja a nuestra nación. Y Dios los proteja. Dios proteja a nuestra nación. Chau, chau. Así está el Uruguay por culpa de la maldita droga en Uruguay. No sé, anda el pedo hoy, así que no tengo estrés. No llegamos antes de las doce. Que ya no tomo agua y solo martini. Que ya no quiero amor. Me puse la mini. Volvieron las carteras. Volvieron las carteras. Esta noche está bien. A salir y no volver. Hoy no llego a mi casa. La montamos en la plaza. La montamos en la plaza. El día que lo monté en el medio del campo, me miró como diciendo... Se va todo al carajo. Es una tetera.